De muchos gobiernos ha sido el tema de la Toyaca. Yo plantee al propio Presidente de la República el proyecto de salvar al río Toyaca, rescatar al río Toyaca. Es un proyecto que está pendiente. No tiene ni el Estado de Tlaxcala, que es muy pequeño, ni el Estado de Puebla la capacidad financiera para desarrollar. Permanentemente se le hacen inversiones. Nosotros el año pasado le hicimos una inversión de varios cientos de millones a las cuencas y hemos estado haciendo muchas inversiones al respecto. Pero la primera gran decisión que necesito del acompañamiento de la Federación y que no lo he podido conseguir es la cancelación de todas las fuentes contaminantes del río Toyaca. No puedes tú hablar de rescatar al río Toyaca sin clausurar todas las fuentes de contaminación. Bueno, empresas industriales, granjas, todo lo que se vierte en toda la cuenca del río Toyaca en su paso por territorio del Estado de Tlaxcala y del Estado de Puebla. Cualquier inversión que se le haga no tendrá sentido si se sigue permitiendo que ahí se viertan los desechos de granjas y de empresas. Y de eso vamos a conocer, a dar a conocer la lista de los que contaminan el río Toyaca. Ya la tenemos. Y a ver si el Sol de Puebla publica la lista de personas. ¿Sale? Vamos a hacer una cruzada de todos para salvar al río Toyaca. Y claro que el gobierno del Estado, con sus propios recursos, que es los que ha estado invirtiendo, le va a seguir invirtiendo al rescate del río Toyaca. Pero lo que va a hacer mi gobierno, si la federación no me acompaña, si el Estado de Tlaxcala no me acompaña, a quien ya se los planteé a ambos, aún con atribuciones limitadas, porque son más de la federación, voy a clausurar. Está bien. ¡Gracias!